NPL RD Network presenta Pelota en las redes El brazo de Vladimir Guerrero ha sido uno de los mejores y potentes que ha pasado por las grandes ligas Este salón de la fama nos ha sorprendido a todos con sus icónicos tiros Los cuales se han quedado tatuados en nuestra mente Y por eso les trajo a Vladimir Guerrero el primer cañonazo que vio Y le hizo un fuerte tiro hacia las manos de la primera base para poner out a Gordon Miren lo rápido que Vladdy soltó esa bola Y por el lado de Oñez Quien aprendió que la bazooka de este caballo se respeta Luego nos vamos al 19 de junio del 2001 Desi Relaford conectó un fuerte rolling que Stevens no pudo atrapar Después el 7 de junio